Eres tú en el delirio, en la pasión Mi aliada en fantasías, erotismo sin medida que supera la razón Eres tú en el delirio, en la pasión La respuesta enloquecida, que supera siempre a mi imaginación Inventamos, maquinamos, situaciones no estrenadas Provocamos con palabras, nuestro fuego abrazador Tú y yo somos cómplices en el amor Lo que quieres tú, lo quiero yo Lo que nadie nunca se imaginaría Las locuras más divinas Tú y yo somos cómplices en el amor Lo que piensas tú, lo pienso yo Lo que sientes tú, es lo que siento yo Y es por eso que morimos, abrazados en un beso Nadie sabe lo bonito, que esa manera es tú y yo Eres tú en el delirio, en la pasión La respuesta enloquecida, que supera siempre a mi imaginación Inventamos, maquinamos, situaciones no estrenadas Provocamos con palabras, nuestro fuego abrazador Tú y yo somos cómplices en el amor Lo que quieres tú, lo que quieres tú, lo quiero yo Lo que nadie nunca se imaginaría Las locuras más divinas Tú y yo somos cómplices en el amor Lo que piensas tú, lo pienso yo Lo que sientes tú, es lo que siento yo Y es por eso que morimos, abrazados en un beso Nadie sabe lo bonito, que esa manera es tú y yo No 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 Gracias.